¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¿Lo escuchaste? ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te saqué de mi mente! ¡Ya te olvidé! ¡Estoy segura que te olvidé! ¡Ya te saqué! ¡Para siempre de mi vida! ¡Porque de ti! ¡No me acuerdo ni tu nombre! ¡Cómo fue ese! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te saqué de mi mente! ¡Ya te olvidé! ¡Estoy segura que te olvidé! ¡Ya te saqué! ¡Para siempre de mi vida! ¡Porque de ti! ¡No me acuerdo ni tu nombre! ¡No me acuerdo! ¡Pensabas a reemplazarme con otra vez! ¡Ya te olvidé! ¡Ya no me llega ni a los talcos! ¡Seguro que he muerto! ¡Porque de mí! ¡Nunca podrás olvidarte! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te superé! ¡Seguro que he ido! ¡Ya te olvidé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te saqué de mi mente! ¡Ya te olvidé! Estoy segura que te olvidé Ya te sabía para siempre de mi vida Porque de ti no me acuerdo ni tu nombre No, no, no Pensaba en reemplazarme con otra a mí Que no me llega ni a los talcos Seguro que he vuelto Porque de mí nunca podrás olvidarte Te amo, me amo Pensaba en reemplazarme con otra a mí Que no me llega ni a los talcos Ser puro que he vuelto Porque de ti nunca podrás olvidarte No me dejes solo Irba, irbida, irse Porque tú eres ancianera Puro sentimiento Llorando andarás, sufriéndome buscarás Sabes muy bien, fui la primera en tu vida Llorando andarás, sufriéndome buscarás Porque de mí nunca podrás olvidarte Llorando andarás, sufriéndome buscarás Sabes muy bien, fui la primera en tu vida Llorando andarás, sufriéndome buscarás Porque de mí nunca podrás olvidarte Bailar donde están mis amigos Bailando estarán mis amigos La multiservicio La multiservicio Samar Transinversiones Van Franco Hola, Roger Torres y Margarita Marcas Oye, pero qué linda melodía Es mi amigo, Pony, Pony Pacio Ay, gatito, arrúñame Más, más gatito ¿Otra vez? Más, más gatito